Música ¿Eres africana Amanda? ¿No soportas de nada Pansana? ¿Permito peinados así en mi escuela? Estoy bonita, chistosa Te daré un perro Suéltame Jota, no, suéltame, suéltame Hola que tal, como ves te traigo este video Donde Wendy Guevara, pues dice que le paga a Babo de Cartel de Santa Para que sea su musa en su próximo video Como ven, ella dice que él no le pague Más bien, ella, porque pues sí, le gustó por ahí el truco de Babo Pero, sin más preámbulo, acompáñame a ver este video Modelo Wendy, dice Babo que si quiere ser su musa en su próximo video ¡Obvio! Me encantaría, es más, yo le pago a él que él no me pague Me encantaría porque, y el Babo las está agarrando bien sabroso a las chicas Ya te etiquetaron en fragmentada Yo creo que el Babo sí te va a reposar ¿Qué tiene? Hay que me haga lo que quiera que me amarre, lo que sea El Babo, el de Cartel de Santa ¿Cómo lo viste? La verdad es a Wendy, es una pillina Vamos a ver si Babo ve este video Para que Wendy Guevara pueda ser la musa del próximo video picante De Babo de Cartel de Santa Dale like a este video para que más gente conozca este canal Y siga creciendo nuestra comunidad Yo los veo en otro momento más Bye, bye